A través de redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller señaló que a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, aportó 250 pesos al publicista Carlos Alarraqui, para que continúe con su canal de YouTube Atypical TV, debido a los problemas financieros que enfrenta. Como el presidente me lo solicitó, aquí está el depósito ofrecido, es de hecho a nombre de los dos, pues ambos defendemos y defenderemos la libertad de expresión, el derecho de réplica, la libre asociación y por ende nada de censura. Somos libres, saludos y lindo día, expresó la escritora. El 4 de octubre, en tono irónico, el presidente López Obrador dijo que aportaría 25 pesos al publicista Carlos Alarraqui, crítico de su gobierno. Yo ahorita no traigo nada, pero cuando menos se atreve a decir no tengo o ya no me alcanza para mantener el programa, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, porque además es poco lo que está solicitando. Por su parte, Alarraqui escribió en redes sociales, mil gracias Beatriz, Gutiérrez Müller y López Obrador por su apoyo a Atípical TV.